Bueno, premios feroz, ¿echas de menos a algún compañero de profesión nominado? Así para empezar Hombre, por echar de menos, echo de menos a todos los que no están aquí Porque siempre es un placer verles Y el trabajo de todos ellos, pues molaría que fuera reconocido Pero en principio me has pillado con la guardia baja Pero eso lo dejamos para el final y me cuentas algo Vale ¿Comedia o drama? Yo soy de comedia, a mí me gusta hacerla, me gusta verla Y me gusta mucho la comedia, además creo que es muy... Muy reivindicable y muy compleja y muy difícil Entonces soy muy de comedia ¿Te hubiese gustado participar en alguna comedia en concreto? Bueno, te tengo que decir que yo cuando veo una comedia y me gusta Siempre me hubiera gustado participar A mí me hubiera gustado participar en Negociador de Coveaga, por ejemplo Que me parece una peli deliciosa Y cualquier peli que veo Yo soy un poco todo lo que veo me meo Pero al mismo tiempo de lo que estoy orgulloso es de estar en la que estoy aquí Que es Anacleto Para mí fue una peli muy, muy, muy especial En un momento muy especial y que significa mucho para mí Precisamente de eso vamos a hablar Cuando haces un personaje, lo bueno de esta profesión es que siempre te deja una enseñanza a nivel personal En este caso, tu personaje, ¿qué enseñanza te ha dejado? A mí Martín, que es el personaje que hago en Anacleto, me ha enseñado muchas cosas Porque fue la primera vez que yo me preparé un personaje con conciencia de ello Entonces el proceso de aprendizaje de Martín ha sido de lo más enriquecedor que he hecho nunca Añadido a que además Martín es un personaje que en la peli siente una gran admiración por Anacleto Que es Imanol Arias Y ocurría que en la realidad ocurría un poco lo que pasa de la ficción Yo sentía mucha admiración por Imanol Arias Y de la misma manera que Anacleto le daba consejos a Martín Y Manol me daba consejos a mí Entonces es toda una historia muy bonita la que tengo yo con Martín y con Anacleto Bueno y además de esas cositas que nos has contado ¿Algún punto que tuvieses en común con Martín? Pues yo creo que Martín es un poco como era yo hace unos cuantos años Era pues un adolescente, bueno no es un adolescente, es un joven Es como podría haber sido yo si mi vida hubiera sido de otra manera Me parece como una evolución del adolescente que era yo muy friki Me gusta eso porque es como si hubiese sido yo pero de otra manera O sea no tenéis nada que ver Martín y todo Es una frase muy mal construida, me da mucha vergüenza Pero es como si no hubiera llevado la vida que he llevado Y el adolescente que yo era hubiera seguido estancado de aquella manera en casa Viendo pelis y siendo aquel friki que era Pues seguramente me hubiera convertido en alguien parecido a Martín Entonces era muy gracioso poder interpretarlo Bueno y vamos a hablar un poquito bien de Martín Vamos a decir ¿Qué tiene él que te gustaría tener a ti? Pues yo creo que tiene como una frescura como post-adolescente Que a lo mejor yo ya he perdido porque ya me he hecho mayor y tengo hijos Que me gusta de Martín la verdad Pues con eso nos quedamos Por último mandas un saludo para todos los seguidores de la caja de música Pues un saludo para la caja de música Y aquí estamos para lo que necesitáis Un beso Muchísimas gracias Gracias